Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. La Secretaría de Salud de Guanajuato realizará pruebas a nueve familiares y cuatro reos del Centro de Reinserción Social de León luego de que un preso diera positivo a COVID-19. Personal médico de la jurisdicción sanitaria número 7 ya identificó a los familiares del preso que dio positivo a la prueba. Ellos radican en las colonias San Felipe de Jesús y Santa Rosa de Lima. Se informó que se les aplicará la prueba y se tomarán medidas de cuarentena y en coordinación con el gobierno municipal de León se acordó tomar medidas en las dos colonias. Ante el anuncio de la nueva modalidad por parte de la federación, los gobernadores de Acción Nacional señalaron que ellos se regirán por el comportamiento de salud en cada entidad antes de volver a la normalidad. En dos tuits, la Asociación de Gobernadores Panistas señala que por el momento no es posible reabrir más actividades económicas hasta que haya un descenso en los contagios por coronavirus. Esta mañana, la federación anunció el programa de nueva normalidad en la que se estableció un calendario y un semáforo para determinar por entidades qué actividades económicas, escolares y sociales se pueden reactivar. Al alcalde de la capital de Guanajuato se le olvidaron las medidas muy perras que dijo que implementaría para evitar contagios por COVID-19 y la noche de ayer martes presumió cómo cenaba unos tacos sin cubrebocas ni algún tipo de protección. A través de su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Guanajuato dejó ver cómo se cenaba unos tacos de tripa, lo que desató comentarios y críticas de los ciudadanos. Hace algunos días, Alejandro Navarro dijo que implementaría medidas muy perras para evitar la propagación del coronavirus en la capital, entre las que destacaban arrestos por no permanecer en casa y la ley seca del 10 de mayo, que dijo sería tentativa para los próximos fines de semana de confinamiento. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Manía Jaramillo.